de un accidente de tránsito que anoche ocurrió sobre la avenida Mariscal López ya prácticamente en San Lorenzo, ya es en la ciclovía, frente mismo a la ciclovía un poco antes de alcanzar el arroyo San Lorenzo, choque de vehículos estamos observando el Toyota Ralti color blanco que aparentemente el conductor perdió el control según él a causa de un bache y fue a embestir en forma violenta en la parte trasera de otro automóvil que es un Hyundai y cómo quedó allí la camioneta, el vehículo quedó incrustado por una columna de la Ande y eso evitó al menos que incluso pudiera caer en el cauce del agua que se encuentra allí frente mismo al ciclovía de San Lorenzo podemos hablar de que los conductores no sufrieron heridas de consideración si algunos golpes, fundamentalmente el conductor de esta Hyundai como así también su señora esposa lo raro es que el conductor del Hyundai, el del Toyota Ralti color blanco nos dijo que él había desviado un enorme bache allí a unos a 100 metros del lugar y eso hizo que desviara un poco el vehículo perdiera el control y allí fue a embestir contra la parte trasera tal situación nosotros no vimos es decir, no tenemos bache al menos de consideración en esa zona, en esa curva sí un poquitito un espejo de agua pero no como para ser grandilocuente por ejemplo con el tema del bache estamos observando incluso el puente allí, el puente San Lorenzo y un poco más atrás seguramente vamos a observar ya imágenes de lo que es el supuesto bache que había esquivado este conductor, estoy hablando del Toyota Ralti color blanco al menos ahí está, ahí estamos observando el supuesto bache Diego compartí conmigo esas imágenes por lo menos nosotros que estamos acostumbrados a observar el bache esto no es llamarlo así un bache gigantesco no para nada, hay ciertamente un espejo de agua pero hacia la mano que ocurrió el accidente prácticamente poco o nada de bache esos baches ya fueron tapados un tiempo atrás ahora sí un pequeño espejito de agua pero por lo menos seguramente el mecanismo de defensa de este conductor vayamos a escuchar a Oscar Flores, mejor dicho el conductor del Hyundai y así también a Carlos González, conductor de este Toyota Ralti estábamos viniendo acá sobre esta ruta y el muchacho agarraba ahí en una velocidad tremenda según él dice que venía a 40, fue imposible imposible venir a 40 si me hizo volar del cartel hasta acá me hizo volar imposible, de atrás me chocó, no sé ni cuántas vueltas nosotros pasamos al asiento de atrás todo golpeado sí, no, reventadísimo, mi señora estaba así nomás también ¿entre cuánto estaba usted en el vehículo? entre dos entre dos con tu señora ¿y estos muchachos qué dicen ellos? no, es que estaba viniendo y ella se iba a su casa pero más yo fuerte venía, imposible que venga despacio los dos venían de la misma dirección, por Mariscalope venían los dos sí, 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 veníamos por la misma dirección él quiso desviar un bache, dice y prefirió desviar el bache y reventarme a mí que agarraba el bache al llegar a la curva hay un enorme bache a la derecha que intenté salir de él y como que hay agua también se resbaló de mí, nada que hacer quise frenar, quise hacer todo pero no pude y esa es la causa gracias a Dios no pasó más llores, también la persona, yo también eso es lo que fue mi preocupación al bajarme del vehículo directo vine a ver qué pudo pasar, cómo estábamos y gracias a Dios estamos bien, yo estoy completito y eso, nada más ¿Vos estás solo? ¿Estabas solo o no lo dijiste? No, estaba con un primo ¿Ajá, con él no le pasó nada? No, gracias a Dios los dos estamos bien Al final venían con una velocidad muy alta y venía entre 70 más o menos y más con el resbalarme no, no, no pude controlar